Y ahora hemos llegado a mi segunda atracción favorita Realmente yo quería venir a este lugar por la Fontana de Trevis y por la Torre Eiffel Hemos llegado a Francia señores, estamos oficialmente en la Torre Eiffel Hola que tal queridos amigos, espero que se encuentren todos muy bien Bienvenidos a un nuevo episodio más de este canal y si aún no me conoces, yo soy Daniel En esta oportunidad estamos visitando el Parque Europa, acá en Madrid, España El cual daremos una vuelta por toda Europa sin necesidad de salir de Madrid Así que ya sabes, acompáñenos a disfrutar de este maravilloso episodio En el cual en este parque podemos conseguir 18 esculturas muy conocidas en toda Europa Entonces queda hasta el final y déjame en los comentarios cuál va a ser tu escultura favorita Bueno, les voy a explicar cómo yo lo hice porque realmente es un poquito complicado para llegar al Parque de América En este caso nosotros nos vinimos de la ciudad de Ocaña hacia acá, hacia el Terminal Sur Que viene siendo la estación Méndez Álvaro Nos vamos a ir en el Renfe hasta Atocha Luego que lleguemos a Atocha vamos a pasar al Renfe número 3 Y nos va a dejar a Torrejón de Ardos Ahí nos dijeron que caminamos un poco y llegamos al Parque De igual manera les voy a seguir explicando más adelante, paso a paso Si te encuentras en el centro de Madrid puedes caminar directamente hasta Atocha Y tomar el Renfe número 3 que te dejará en Torrejón de Ardos De allí si no quieres caminar puedes agarrar un bus que te dejará a una cuadra del Parque Europa Que fue lo que hicimos nosotros en este momento y después de caminar una cuadra Hemos llegado a este magnífico parque Al entrar pueden ver este pequeño mapa y les muestra las 18 réplicas de las esculturas por visitar Si desean pueden tomarles una foto para saber por cuál escultura van y cuáles te faltan El Parque Europa es un parque municipal de la ciudad de Torrejón de Ardos En la comunidad de Madrid, España Fue inaugurado en septiembre del año 2010 Se trata de la mejora y ampliación del antiguo parque del Arroyo Ardos Y nuestra primera parada es acá mismo en España La cual estaremos visitando la Puerta de Alcalá La Puerta de Alcalá es una de las 5 antiguas puertas reales que daban acceso a la ciudad de Madrid, España La puerta daba acceso a aquellos viajeros que entraban antiguamente en la población Desde la dirección de Alcalá de Henares o Francia Bueno puedo decirles que es un parque sumamente grande Les recomiendo que traigan agua, hidratación Ya que en esta temporada hace mucho mucho calor Pero realmente bueno, hemos visto hasta el momento una o dos esculturas Pero vale la pena de ver a visitar este parque Vamos entonces a seguir conociendo de él Una vez que salimos de España, que visitamos la Puerta de Alcalá Llegamos hacia Lisboa, Portugal Para visitar lo que es la Torre de Belén La Torre de Belén es una antigua construcción militar Situada en la ciudad de Lisboa, capital de Portugal Tuvo gran importancia en la era de los descubrimientos de Europa Ya que sirvió como fortaleza y como puerto Desde donde partieron los exploradores portugueses Para establecer lo que sería el primer comercio europeo en la historia Con China y la India Luego que salimos de Portugal Logramos viajar a Londres Para llegar al Puente de Londres La verdad que este parque me encanta porque uno le da la vuelta a Europa Sin necesidad de salir de acá de Madrid El Puente de Londres O mejor conocido como el Puente de la Torre Es un puente basculante y colgante de Londres Construido entre los años 1886 y 1894 Que cruza el río Tamesis Cerca de la Torre de Londres Y se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad de Londres Bueno, hasta el momento ya hemos visitado 3 monumentos Las cuales son 18 de 100 Nos faltan 15 monumentos Si llegaste hasta acá Te invito a que me apoyes ¿Cómo puedes apoyarme? Suscribiéndote al canal Que es totalmente gratuito Dale en el botoncito rojo Suscribir Y si deseas Activa la campanita Para que YouTube te informe de cada nuevo video Que subamos al canal Por supuesto Si me quieres apoyar con tu gran like Y con tu comentario Por supuesto Que se Hemos llegado a Grecia A visitar el Teatro Griego Vamos entonces a ver cómo es De verdad que se ve súper bonito Este paseo por Europa me ha gustado Y sobre todo porque Entrar a este parque es totalmente gratis No hay que cancelar entrada El Teatro Griego Lugar para contemplar Específicamente Teatro de la Antigua Grecia Es la cultura teatral Que floreció en la Antigua Grecia Entre los 550 y 220 a.C. Época en que las poligriegas Comenzaron a caer bajo dominio romano El Parque Europa Cuenta con el gran espectáculo Y fuente de agua Luz y sonido Que desarrolla durante los meses de verano Pero su espectáculo Es a las 10 y media de la noche Y bueno amigos De Grecia Brincamos a Holanda Para conocer los molinos Hielandeses La verdad no llevamos un orden Porque estamos un poco perdidos Pero lo importante Es visitar Los 18 lugares de Europa Y es lo que estamos haciendo La verdad que se ve todo muy muy bonito El molino de viento holandés Es el desarrollo más avanzado De los molinos de viento clásico Que desplazó a las construcciones similares Anteriores al siglo XVI En los Países Bajos Se utilizaron principalmente Como sistema de bombeo eólico Para desecar zonas anegadas de agua Conocidas como polder Mientras que en el resto de Europa Se usaron principalmente Como molinos de grano Y ahora hemos llegado a Francia Para visitar lo que es El puente de Van Gogh El puente de Van Gogh Era un puente levadizo En Arles, Francia Fue uno de los 13 puentes levadizos Construido por un ingeniero holandés A lo largo del canal Desde Arles hasta Port-de-Vous Centro de tiro con arco Las edades a partir de 7 años Menores de 16 Y necesitan compañía O autorización de un adulto La venta de entrada En la taquilla Justo a la entrada De la propia actividad De lunes a viernes Segunda temporada Y fines de semana Todo el año Y acá se consigue Una fauna aventura Que es mejor conocida Como una granja De contacto Pero se encuentra cerrado No sabría decirle Si temporal O definitivo Y bueno De lunes a viernes Puedes disfrutar también Tu paseo en lancha Acá en el lago Pero abren a las 6 y media De la tarde Así que ya sabes Si quieres venir al parque Y quieres dar tu vueltica Acá con tu hijo Con tu esposa Con tu amiga Con tu amigo Ya sabes Que a partir de las 6 y media De la tarde Se encuentra abierto Y así Hemos llegado A Alemania Y estamos justo En el puente De Brandenburgo La puerta de Brandenburgo Es un monumento neoclásico Del siglo XVIII Situado en Berlín Construido por orden Del rey Prusia Federico Guillermo II Después de reprimir La revuelta popular holandesa Y restaurar el poder Orangista En los Países Bajos Realmente Este puente de Brandenburgo Es el número 1 Pero todo va a depender También de la entrada A donde entra En donde nosotros entramos Estaba primero En la puerta de Alcalá Pero si entran por esta Esta es la escultura Número 1 como tal Que es en Alemania Pero como les dije Hace un rato No importa el orden Sino lo importante Es poder mostrarles Todo lo bello Que tiene este parque Y ya que estamos En Alemania Como dejar de visitar Lo que es El muro De Berlín Pueden ver Esto no es una réplica Esto es Una parte original Fue obsequiado Por el ayuntamiento De Berlín Fue un muro De seguridad Que formó parte De la frontera Inter-Alemana Desde el 13 de agosto Del año 1961 Hasta el 9 de noviembre Del año 1989 Rodeaba y separaba La zona De la ciudad berlinesa Encuadrada En el espacio económico De la República Federal De Alemania El parque Cuenta con 190.000 metros cuadrados De zonas verdes Realizado Con un completo Programa De paisajimos A base De especies Naturales Y monumentos Asociados A los distintos Países Que constituyen La Unión Europea Incluidos Monumentos Históricos De España Uniloco Son como unos Carritos Chocones Está también Actualmente Cerrado No sé si Abren en la tarde Pero se ve De verdad También muy divertido Y dentro Del parque Pueden conseguir Todas estas Atracciones El Multi Aventura Park Te ofrece Más de 10 Diferentes Atracciones Para el disfrute De toda La familia Y bueno Este parque Aparte de venir A conocer un poco La historia De Europa También sirve Como para venir A divertirse Hay muchas Atracciones Como ejemplo Como estas Que la abren Cuando vienen Grupos grandes Como colegios Cumpleaños O no sé Si en alguna Temporada del año También la pueden abrir Para que vengan A disfrutar Pero mayormente Cuando vienen En grupos grandes Que hacen sus reservas Es que vienen Y las abren Y si eres fanático A la tirolina En este lugar Puedes disfrutar De ella Con una longitud De 185 metros Por tan solo 4 euros Puedes disfrutar De ella Y bueno Hemos llegado nuevamente A España Y estamos pasando Justo en la plaza España Donde podemos encontrar Réplicas De la casa Regionales Plaza de España Plaza Mayor Y la Puerta Del Sol Se trata De un conjunto Arquitectónico Construido Alrededor de una Gran plaza Rectangular De mil metros Cuadrados Que representa La plaza mayor De cualquiera De los municipios Españoles Y está rodeada Por tres edificios La parte central Reproduce La madrileña Sol Y la real Casa de Correos Y en su parte Trasera La plaza mayor De Madrid Mientras que Los edificios Laterales Recrean La fachada De 16 edificaciones Típicas De las regiones Españolas Esta composición De fachada Es la única Que existe En toda España Y se han diseñado En exclusiva Para el parque Europa De Torrejón De Torrejón De Ardoz Además Adentro De la iluminación Ornamental De la plaza Se han ubicado Farolas De estilo Fernandino Bueno estamos acá Justo en la plaza De España Podemos ver De verdad La réplica De lo que eran Las casas regionales En su tiempo Y de verdad Que todo era muy bonito Que bonito Poder ver Y disfrutar De todas estas réplicas De verdad Que vale la pena Les recomiendo Si se encuentran En Madrid Vengan a este lugar Y si tienen pensado Viajar a Madrid Sea para quedarte O sea de turismo No dejes de visitar Este parque Europa Que la verdad Vas a quedar encantado Y como ya les dije Hace un momento Vas a darle La vuelta A Europa Y en estas señales Pueden ver Cuantas distancias Hay de un país A otro Como por ejemplo Pueden ver Lisboa Bogotá Florencia Roma Y mucho más La entrada general Para visitar A la muralla gigante Sale en 5.75 euros Y si son escolares 5.50 La mujer gigante Está diseñada A escala Y situada En posición horizontal Sus dimensiones Son 23 veces Al tamaño real De una mujer De estatura media La mujer gigante Nos ofrece Un viaje muy peculiar Al interior Del cuerpo humano Donde los efectos De sonidos Robótica Luz Y textura De material En su interior Permiten simular De la manera Más real Posible El funcionamiento De todos los organismos Y tejidos Que componen Nuestro organismo Como pueden ver Acá está la mujer gigante Realmente Hace muchos años atrás No sé si fue esta misma O sería otra réplica La llevaron a Venezuela Dio la vuelta Por varios estados De Venezuela Pero yo nunca pude ir En el momento Yo estaba muy pequeño Pero es algo muy didáctico Que de verdad Vale la pena visitar Más que todo Si viene con los pequeños De la casa Para que conozca un poco Del cuerpo humano Ok Y para que los más pequeños De la casa No se aburran Este parque Europa cuenta Con una zona infantil Como pueden ver A mis espaldas Por acá también Tienen otro parque infantil Para que los más pequeñitos De la casa Se entretengan Ya que de repente Uno ya como más adulto Como adolescente Le interesa un poco más Saber la historia De Europa Conocer las esculturas Pero de repente Un niño pequeño Ya se aburra De tanto caminar Tienen acá su espacio Para que puedan jugar Y divertirse Y ahora hemos llegado A Dinamarca Y podemos ver La Sirenita Todas las ciudades Tienen algún símbolo Que la definen De cara al resto del mundo La capital danesa No iba a ser menos Y la Sirenita De Compejague Fue inspirada En la del cuento De Andersen Recibe a miles De visitantes A diario Posando sobre Que llama mucho la atención Son estos Elefantes De césped Que la verdad Están muy bonitos El Kingo Eran las embarcaciones Con las que los pueblos Escandinavos Saqueaban Y comerciaban Por Europa Fueron las mejores Navegantes Y mercaderes De su tiempo Gracias a estas naves Impusieron su dominio En los mares Europeos E incluso consiguieron llegar Hasta el sur de España Y Portugal Con sus expediciones Y en el parque Europa También pueden disfrutar De esta cueva O caverna Prehistórica Que la verdad Está Súper Bonita Muchos de las personas Que vienen a visitar Este parque Dejan sus iniciales O sus nombres Como recuerdo Y si trajeron Algo de comer Acá pueden conseguir Esto merendero Los cuales cuentan Con bastantes Mesas Y sillas Para que puedan disfrutar Al aire libre Mis atracciones favoritas Las cuales desea yo Conocer este parque La Fontana de Trevi Es decir Hemos llegado A Italia La Fontana de Trevi Es la fuente Más monumental De Roma Y es una de las Más hermosas Del mundo La historia De esta fuente Se remonta A los tiempos Del emperador Augusto Según la leyenda Fue una misteriosa Doncela La que indicó Al general Agripa El emplazamiento Del manantial En las afueras De Roma Para atraer El agua De la ciudad Agripa construyó Un acueducto Terminado En el año 19 Antes de Cristo Que en honor A aquella doncela Se llamó Acua Virgo La monumental fuente Que hoy admiramos Fue construida En el siglo XVIII Por un hombre Casi desconocido Llamado Nicolás Salvi Que sorprendió A todo el mundo Con este diseño Asombroso Los trabajos Para su construcción Se prolongaron Durante 30 años Y acabaron Arruinando la escasa Salud De Salvi Que murió Sin poder Acometer otros proyectos Y sin ver terminada Su extraordinaria fontana Nadie debería marcharse De Roma Sin haberla visto Bueno como ustedes saben Esta es la réplica De la fontana de Trevi Tienen la costumbre De decir que en Italia Uno lanza Una moneda Y pide Un deseo Entonces vamos a aprovechar Que estamos acá En la fontana de Trevi Y también pedir Nuestro deseo Entonces Bueno en el parque Europa Es fácil Tomarse una foto Acá en la fontana de Trevi Pero he escuchado De personas Que han logrado viajar Que dice que está Casi casi imposible Tomarse una foto De la cantidad De personas Que visitan ese lugar Creo si no me equivoco Que recogen mensualmente Tres millones de euros En monedas Y eso se lo dan A la fundación Caritas Para las personas Más necesitadas Y bueno Seguimos acá en Italia Y podemos ver entonces La réplica De Davi De Miguel Ángel El Davi Es una cultura De mármol blanco De 5,17 metros De altura Y 5,572 kilogramos De peso Fue realizada Por Miguel Ángel Buonarroti Y ahora Hemos llegado A mi segunda Atracción favorita Realmente Yo quería venir a este lugar Por la fontana de Trevi Y por la torre Eiffel Hemos llegado A Francia Señores Estamos oficialmente En la torre Eiffel La torre Eiffel Ubicada en el extremo Del campo de Marte A la orilla Del río Sena Este monumento Parísino Símbolo de Francia Y de su capital Es la estructura Más alta De la ciudad Y el monumento Turístico Más visitado Del mundo Con 7,1 millones De turistas Cada año Con una altura De 300 metros Prolongada Más tarde Con una antena Hasta los 324 metros La torre Eiffel Fue la estructura Más elevada Del mundo Durante 41 años Y es el monumento De pago Más visitado Del mundo Y ahora hemos llegado A Béjica A visitar El Malenque Piz La verdad Que es súper interesante Este parque Ya están faltando Menos Esculturas Por ver Pero la verdad Que la he pasado Fenomenal La he pasado Súper fantástico Hombrecito Que orina Es una estatua De bronce De 65.5 centímetros Situada En el centro histórico De Bruselas Bélgica Representa A un niño pequeño Desnudo Orinando Dentro del cuenco De la fuente Y bueno Hemos llegado Aquí a la plaza Europa Como pueden ver Es una plaza Muy bonita Como para que vengan Se tomen sus fotos Se sienten Dentro de ella Muestra todo Lo que es El mar Mediterráneo Y los países De Europa Como pueden ver Está todo Marcado Ya les voy a enseñar De más cerca Acá estamos Por el mar Mediterráneo Pueden ver Que por acá Está España Portugal Mar Cantábrico Francia Por acá tenemos Italia Bélgica Reino Unido Irlanda El Océano Atlántico El Mar del Norte Alemania Austria Eslovenia Croacia Grecia Y el resto De los países Europeos Estamos en México Y venimos a conocer Lo que es el Atomium Es una estructura De 102 metros de altura Construida para la exposición General de primera categoría De Bruselas En el año 1958 Representa Un cristal de hierro Ampliado 165 mil millones De veces Y está formado Por 9 esferas De acero De 18 metros De diámetro Cada una Está ubicada En el parque De Eysel En Bélgica Y hasta aquí Ha llegado Este video Que mejor Que despedir Este video En la torre Eiffel Gracias por quedarte Hasta el final Y no olviden Compartir el video Y si todavía No se suscribieron Al canal Los invito A que se suscriban Que es totalmente gratis Activen la campanita Para que yo Tu le informe De cada nuevo video Que subamos Al canal Muchas gracias Nos vemos En un próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video